¡Wow! ¡Wow! Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto, cuando hoy estamos revolucionando el mundo, bueno, muy buenas tardes chicos, que fin de semana, what a week, ah, bueno y vamos a comenzar con Nandito, buenas tardes Nandito. Muy buenas tardes, Marta, ¿cómo estás hoy? Ese chico de los controles ahí, bueno, y Felipe se encarga de que Nandito esté ahí como debe ser, mira eso, mira eso. Mira ahí, ahí está la cámara, mira la cámara, la cámara ya mismo da rotación, ya mismo. Exactamente. También tenemos aquí Bombi, buenas tardes. Saludos, saludos a todos. Hi everybody, how's everybody doing? Get up from Behind the Rock, listen to the show. Right, y tenemos a Mimi Stewart to the right, welcome to the show. Thank you. We're going to know everything about Mimi, Peace Street. Okay, that's our company, alright. So we're going to know a lot about Mimi today. We're going to find out about Mimi, where she came from. Yeah, where she's coming from. Y we have, tenemos un invitado aquí, ¿verdad? Que está, está atrás, atrás. Oh, no se ve la cámara. ¿Cuál es el nombre? No sé. Christian. Ahí tenemos. Christian por ahí. Viene pronto, pronto. Viene pronto por ahí. Christian va a acompañarnos aquí en Revoluciones por Minuto. Okay. ¿Puedo saludar? Yeah, of course. Bueno, un saludo muy especial a todos ustedes y pues aquí a concentrarnos, a disfrutar de este programa y a escuchar cosas positivas. Gracias. Me gusta, me gusta, me gusta. Ahí está. Positivo, ¿o qué? Me gusta el chamaco. Oye, me gusta. Comenció con mucha energía. Hay ánimo, hay ánimo. Ay, mi madre. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, señoras y señores, en el día de hoy, ¿qué dice? Yo iba a decir algo, pero me aguanto. No lo digas, Pombi. Don't say that. Sí, yo lo digo, Luis. Don't say nothing. Vamos a comenzar la semana, señoras y señores, con mucho, 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 con demasiado, ¿verdad que sí? Bueno, y hoy vamos a hablar de lo que pasa en el Orlando Speed World este fin de semana, ¿verdad? Florida versus Florida. Exactamente. Get off your chest. También vamos a tener un calendario de eventos espectacular. Ya se aproximan los eventos de calidad en nuestra pista de Orlando Speed World, que se llama el Sport Campa Challenge. It's coming. Wow. El evento que todo el mundo está hablando, el evento que usted no se puede perder. Y, pues, ¿qué les digo? Que vamos a estar allí. No, está todo el mundo ready para ese evento. Me llama a mí la gente como si yo trabajaba la pista. Bombi, esta pregunta. Bombi, aquella pregunta. Llamen a Ozzy Moya. Hay que ayudar, ¿no? Yo, lo que yo sé, yo lo contesto. Lo que sé, yo le digo, mira, tienen que llamar. Yo no sé. No, no. Y lo que tú le tienes que decir, escuchen el show donde estaba aquí nuestro amigo Ozzy Moya. Sí. Y Ozzy explicó casi todo. Sí. Lo explicó todo. Yo le dije para la gente, 100 dólares el RV, 75 dólares por toda la semana y 50 pesos el VIP, el VIP pass para el otro lado. Entonces, si se acaba, no puede entrar el VIP. O sea, hay que comprar todo temprano. Ah, con tiempo. Con tiempo. Bueno, también vamos a hablar de la lamentada pelea de Triple G y Canelo. Bueno, vamos a tener aquí, vamos, ahí está Landito. Miren el bombazo. Oh, my God. Yo se lo dije hace una semana atrás. Ahí está. Que Canelo iba a salir. Y esto es lo que vamos a hacer con los corredores el día del Sport Camp Challenge. Vamos a tener una guerra así, como la tuvo Canelo y Torpoche. Lo vamos a noquear. Lo vamos a noquear. Bueno, no sabemos a quién vamos a noquear o quién nos va a noquear, pero nosotros vamos adelante, ¿verdad que sí? Ana. Vamos adelante. Bueno, también, no sé si Luis Felipe lo tiene, pero la Ford anuncia el retiro de dos millones de camionotas de la F-150ZO. Si lo tenemos, pues. Camionotas. Ok. Y, por supuesto, por nuestra invitada especial Mimi Stewart. Ok. Un aplauso. Mimi, Mimi. Ponte algo ahí, algo ahí de entrada. Por favor, nanito. Yo sé que. ¿Qué tú quieres? Da lo que sea. Algo interesante. Vamos a darle. Vamos a darle. Mimi en el hogar. En el hogar de Radio RPM. Y Mimi, quiero que, porque vas a ver a Mimi más aquí en Radio RPM. Ok. Y Mimi, hoy, tiene algo que decir sobre el show de la F-150ZO. Later. Later. No ahora. Ok. Bueno, vamos a un corte comercial. Regresamos en breve. No lo quites. Tenemos mucha gente por aquí. Tenemos a Walo, Camaro, Copo. Dentro de un ratito, venimos diciendo lo que dice Walo. Ok. No lo quites. Ya volvemos. Espera un momento. ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal. El único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal, con su poderosa espuma, limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar. Sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil. No hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¡Ey! Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, Meg Tech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111 o en la web mtifl.com. Meg Tech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti. Localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, la OIT, Meg Tech Institute. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas. Te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. The Third International Ride, Sunday, October 21st. Social Ride 30 miles and 50 miles controlled pace. There will be food, drinks, DJ, raffles, event t-shirt and showers. Join us to celebrate our Third International Ride in our local hometown. Please join us. The Third International Ride, Sunday, October 21st. Iturrino Photo Studio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Revoluciones por Minuto. Oye, los duros de la fiebre. ¿Le gusta eso? ¿Te gusta eso, Bombi? Vamos a ver, los duros de la fiebre. It sounds too island. Too island. Yeah. Los duros de la fiebre. Ok, bueno. Muchas gracias, señoras y señores. Gracias por estar en sintonía todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. Aquí en Revoluciones por Minuto, 1 y 13 de la tarde. Y muchísima, muchísima gente poniéndose en sintonía con todos nosotros. Así que muchas gracias por estar ahí sábado tras sábado. Y darle las gracias a esta gran radio station, ¿verdad? La gran de 10.30. ¿Qué estamos a través de qué? We are through where? 10.30 AM, 104.7 FM, Madda y Turino en Facebook, Radio RPM, RacingCMag.com. ¿Qué más? Y ahora through Mimis. Y ahora through Mimis. Mimis Store. One more. We are in Wawa Store also. Bueno, gente, estamos en todas partes, señoras y señores. Muchas gracias por ser parte de Revoluciones por Minuto. Muchas gracias por todos estos años de mucha felicidad que nos han dado, ¿verdad? No, y lo que están cogiendo break ahora en el trabajo para escuchar el show. Que mucha gente ya me dieron, Bumi, me tengo que esconder para escuchar. Si no, fíjate. Digo que voy para el baño y se meten en el auto. Everybody, yeah. Some people have to hide. To listen to the show, yeah, because they're working. So they hide, go to the bathroom. Sometimes. Sometimes, well, I work, I work on a friendly station, so I'm allowed to. Oh, yeah. Free base, yeah. Oh, okay. Some people know they're at work, they can't use their phone. Yeah. Like, right, they hide. They hide and listen to the show. I get it. Well, you know what? Keep doing it, guys. Yeah, yeah, yeah. As long as they're there. Some of them are behind a rock, but they're there. What the? Oh, my God. Oye, y también tenemos por aquí al Pollito Ibañez que acaba de darnos la entrada triunfal. Buenas tardes, Pollito. Echa para acá, Pollito. Bueno, lo tienen que ver porque Pollito entra así, como el pollo. Pollito trajo algo en la mano. Yo no sé qué será, pero ahí trajo. Mi gente, saludos. Mi gente, saludos. Saludos. Trajo algo de corosal ahí. Ave María. Oye, yo bebo ahí arroz con gandul. Yo quería. Mira, Pollito, por ahí. Yo quería que era algo de corosal. Vamos a, aguántamelo ahí. Bueno, señoras y señores, ¿qué les digo? Estamos sumamente contentos. Vamos a comenzar con saluditos por ahí a Larry Carbon, Liz Mari, Iván de León también, Leonardo, que todas las semanas son fiel radio. Escucha, Nelson Rodríguez, Ricky Chasis. Bueno, bienvenido. Welcome to the show, Ricky. María Isabel Molina, Walo Camaro Copo. Oye, están bien lejos. Y John Vincent, Carlos Suzuki Rotary, Luis Saúl, Ramón González. Y Walo nos dice, saludos de Walo, Felo y Edwin. Los saludan desde la NHRA National en San Luis, representando a Puerto Rico. Oh, claro que sí, representando. Chino Nino, por ahí también, Osvaldito, Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo Escobar. Osvaldo, ¿cómo está vos? ¿Todo bien? Este es el bully de las redes sociales. El auto está en Santo Domingo, yo creo, el de. El papá cumpleaños. Echa por aquí, echa por aquí. Sí, el papá cumpleaños, su papá cumpleaños hace como dos semanas. Ah, pues felicidades. No me diga, de verdad. Felicidades a él, seguro que sí. Así que, felicitaciones para Walo Camaro. Dice, ahí tenemos un quality, un qualify a las dos de la tarde y a las seis primeras eliminatorias. Así es que están por allá. Leonardo, bendiciones. Bueno, dice Walo Camaro Copo, dice, mándalo al 787-607-1778. Dice que hubo un pie que está lavando el cajo porque salió de watching. Anthony Reese, dice, también, dice, Larry Carbon, dice, what did they say, Bumby, right there? We're at the track watching the guys set their own personal best times. Okay. Oh, that's great. Saludos, no hay par de ejesco a la noche. Welcome, welcome to Larry Carbon. Tengo por aquí también un saludito. Bueno, saludito rapidito. ¿A quién vas a enviarle saludos? Tengo saludito a Berto Berlín. Y, este, por su marca del auto que construyó Berto Berlín, el New Derek, hizo 699 a 195 millas. Wow. 12A, mi gente. ¡Saludos! Así que los que tienen 3CB y no están los 6, miren para el otro lado porque la cosita está mala. Saludos a Chapita, al Jerry. Un saludo también a Will, conocido como Don Omar. Gracias a él por todo lo que ha hecho en la isla, a través de la tormenta. Este, a Mata, a Juanchi, a Leonard, a Wilmito. Espero que esté mejor el taxi también. Y pa'lante. Bueno, pues, y yo, pues, definitivamente le envío un saludo a toda esa gente que están ahí en sintonía con Revoluciones por Minuto. ¿Y qué tienes que decir? Pollito. Pollo. Primero que nada, queremos darle un saludo a la gente de Puerto Rico que se están levantando y llegaron esas ayudas. ¿Qué eran los de Juan, por ejemplo? Todas esas casas van a tener su techo. Ajá. Ya llegaron, creo que 18 millones de dólares a Puerto Rico. Ajá. Que entonces, pues, ya se va a levantar como queremos. Entonces, nos veremos el jueves. Estoy en Puerto Rico. Aquí, aquí. El jueves estoy en Puerto Rico en la actividad de Beer Express. Memoria de Pepe Colón, que lo vamos a hacer también. Ok. Que era dueño de la pista de Salinas y de Carolina. Entonces, se va a dedicar a Luis Mariano, se le va a dedicar a Cromañón, a Billy Ruiz, el de Cromañón, a los Cartagena. Bien. Y a Luis Córdoba, el de Primera Hora, el que nos puso adelante siempre en la prensa. Ay, qué bien. Un saludito para Luis Córdoba, pero que nosotros no nos olvidamos de ellos. Claro que sí. Sí. Bueno, y saludito para Ismael Otero, a Leonardo Marrero, Canito Moreno. Muchísima gente de todas partes del mundo. Y volviendo atrás a lo que tú dijiste ahora. Tenemos que apoyar eventos como este, señoras y señores. ¿Esto va a ser en Puerto Rico? ¿En dónde? En Beer Express, en Santa Juanita, Bayamón. Ok. Vamos a... ¿Qué día? ¿Qué día? Ese es el 30 de septiembre, el próximo domingo. Ok. Ya estamos allá brincando el charco. Viene que otra cosita por ahí, pero yo espero que se la lleve lejos para allá. Porque tenemos un turbo que vamos a rifarlo, un G45, que lo voy a tirar al medio allí para que se lo gane a alguien con dos pesitos. Tenemos llamada. Para que tengan recuerdos de nosotros acá de Orlando y de Kissimme y de aquí de la emisora. Muchas gracias. De esta emisora, se va a rifar el turbo. ¡Ay, qué bueno! Bueno, y tenemos la primera llamada del día. Adelante, estás en el aire. Welcome to the show. Bienvenidos. Hello. Hello. ¿Aló? Bueno, hello, hello. A lo mejor estamos por ahí, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Pues muchísimas cosas en el día de hoy. ¿Qué más puedo decir? Lo que más me ha gustado de esto que me ha pasado es los 6-9 que tiró el 12-A ese. Que mira, a mí se me pararon los pelos porque un 12 hace el 6-9. Eso es... Boncho, boncho, boncho. Los de nosotros, los Mazda. Yo no lo puedo negar. Los míos son los Mazda y el que le guste, el que le guste. Yo también soy Mazdera y el que le guste. Exacto. Pues, que le guste y el si no le gusta, pues no le gusta. Pronto llegaremos a los 5. Mazda o Rotary. Say Mazda. Mazda. Ok. Say Mazda. Don't say anything else. Ok, ok. O sea, Rotary, Mazda. Yes. Bueno, mi gente, aquí, como todos los sábados, pues, bien activaditos. Vamos a decirle a Bombi que se eche para acá porque, Bombi, allí está la silla. Bombi, echa para acá, echa para acá. La Bombi es de los míos. No, aquí, pues te enamoras. No, no, acuérdate que yo tengo a mi esposita. Por favor, me jalan la sillita y allí, allí, la sillita. Vamos porque queremos que Bombi también participe. Tengo un par de récords también cuando termine un ratito. Tengo un par de récords. ¿O sí? Sí. Ok. Bueno, tenemos un evento hoy, Bombi, en la pista doblando Speed World. Vamos a ver, por ahí. Florida versus Florida. Ok. Get it off your chest. Ok. The gates open at 12 noon, admission is $20, test and tune is $10, kids 10 and under are free. Ok, eso es hoy. Eso es. Y ya los portones abrieron a las 12 del día. A las 12 del día. No hay excusa, no hay excusa. Les tengo un calendario de evento, pero vamos a tomar la primera llamada del día. Ok. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hola, Magda. ¿Quién habla? A ver si tú sabes quién yo soy. Ay, qué va. Esa voz, esa voz es... Olvídate, esa voz no se le puede olvidar a nadie. Mira, que me acordé y yo dije, Dios mío, que no me he venido para el programa. Sí. Y se olvidó que mi nena cumpleaños y no tenía que traerle un parque. Ay, pues qué bueno. Si yo te vi, yo dije, Nani está gozando por ahí, olvídate. Vamos a dejarla por allá. Pero Nani, cuéntame, cuéntame que hubo buenas cosas por ahí y se estuvieron dando la semana pasada. Cuéntanos. Bueno, pues ya saben que ganamos ahí la categoría de la goma, salimos ahí victoriosos, aunque la huevo nos dio, pues el que sabe, tuvimos un montón de problemas en dos semanas, corrimos 6-8, pero allá él voló el bonete, voló cristal y la sacamos ahí, mate, el mate look que tenía, porque no nos dio tiempo, pero ya estamos ready para darle ya, yo creo que en dos semanitas más. Ok, so, definitivamente no tengo que preguntarte si estás ready para la Sport Campa Challenge y, por supuesto, ¿qué nos trae nuevo por ahí? Porque siempre la Nani en los eventos pues lleva cosas nuevas, se preparan diferente y son diferentes, ¿eh? Cuéntanos. Este, bueno, pues mañana, de hecho, mañana vamos a estar haciendo unas fotos nuevas con la guagua en el tañil, en el shop, algo que voy a traer nuevo para octubre, pero es una sorpresa, no puedo decir. Bueno, claro que sí, tú siempre tienes una sorpresita por ahí, pero qué bueno que sigan cosechando triunfos y eso es lo que, eso es parte, parte de esto, ¿no? Bueno y happy birthday a tu niña, ¿oíste? Gracias. Espera, honda. Todo el mundo aquí está como anonadado, cuando ven ese retrato tuyo ahí, chica. No seas mala, mata. Ok, me tienes que enviar otro, ¿oíste? Porque ya ese. Sí, dale, de las nuevas, de las nuevas. De las nuevas. Para la próxima semana me das una llamadita y entonces sales con el otro, con el otro picture. Dale, mi amor. Ok, bueno, pues siempre, Nani, muchas gracias, siempre eres bienvenida a Revolución de este minuto. Y ya tú sabes, que sigas disfrutando con tu niña, ¿ok? Gracias. Gracias, Nani. Te queremos mucho. Gracias. Igual, bye. Bueno, señoras y señores, ya es la una y veinticuatro de la tarde, dice aquí, Bobby Pickup, heads up. Tengo un saludito por aquí, Angélica, que cumpleaños y el veinticinco, igual que el día de Mazda. Saludos a Angélica, esposa del taxi. Ay, Angélica. Welcome. Buton, pero yo estoy celebrando mi cumpleaños hoy, ¿ok? Yo lo estoy celebrando hoy. Ya vienen aquí, mira, ya, miren lo que me trajeron. Muchas gracias, muchas gracias aquí. Claro, con gandule de monedito. Exactamente, exactamente. Así es que yo celebro mi cumpleaños hoy, así es que, happy birthday to me. Oye. ¿Cuánto era que cumple? Happy birthday to me. Oye. 76. 66. ¿Quién cumple? Pollito. Pollito. Tú, cumplió Pollito, y hoy le vamos a cantar aquí, más tardecito, le vamos a cantar happy birthday a Pollito, ¿verdad? Porque él se escapó la última vez y no llegó. Miren, mi gente, mi gente, tengo 53 años, yo no los niego. ¿Cuánto tú tienes, Mazda? A las mujeres no se les pregunta la edad. Right, you don't ask the age. No, never. Okay, never. Okay, Mimi. Never. No. Please save me. Save me. Mira, niño. Chino, niño. ¿Cuántos años tienes? No. 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 ¡Qué bonito! Sí será desgraciado. Okay. Bueno, mi gente, ¿qué más tienes por ahí, Bombi? Tengo un saludito a Miranda, a la Chery. Delivery Motorsport. 734 a 186 millas. Está bueno. Y para lo de la motora, Richard Gadsden, 665 a 212 con la Nitrous Bike. Ryan Schnitz, 670 con una mil. Entonces, felicitar también a Omi que hicieron 744 a 181 millas anoche. Saludos a ellos. Y la motora roja y blanca Supercharger de Tony Fishel, 675. Así es. Acá aguanten ahí. Así es. Okay, Bombi. Tenemos un calendario de eventos. Tenemos otras cositas que más están pasando. Esto es octubre 31. Octubre 31. Está pasando. ¿Qué está pasando el World Cup? Este después. Okay. Ah, bueno. Sí, el 27. Bien. Tenemos Sport Combat Challenge. Clash of the Titans. Battle of the Titans. En octubre. Tienen que decir presente. Muchas máquinas. Muchos autos. Los parkings. Se están acabando todos. De todas partes. Comuníquense con la pista si necesitan información porque los espacios se están yendo. Que los espacios se están acabando. Entonces se van a ver problemas. Hagan todo temprano y con tiempo. Así es. También tenemos World Cup Finals. October 31. Noviembre 4. 110 mil dólares en premio. Ah, pollito. Ay, mamá. Ahí se voy a ir. Mira eso. Octubre 31. Mira. 20 mil. 10 mil. 10 mil. 5 mil. 5 mil. 5 mil. 5 mil. 5 mil. 5 mil. Bueno, amigo de nadie. Saludo. Y quiero también saludar a toda mi gente de la isla que ya estamos en el aniversario de la isla. Lo que pasó el año pasado. Pero eso no se recuerda. Hay que ser fuerte. Eso no se recuerda. Ya la isla está levantada. No, falta todavía. Ya se levantó. Falta todavía. La isla se levantó. Así que olvídate. Bueno, 1 y 27 de la tarde. Por ahí. ¿Qué más tenemos por aquí? Leonardo dice. Pronto viene el Rx8. El prisionero. Pero ¿y la caripela? ¿Dónde está la caripela? Con el tin la caripela. Ok. Ok. Se llama el prisionero. Ay, mamá. ¿Por qué el prisionero? ¿Qué tú crees que estará pasando ahí? Porque no quieren enseñar el motor. Se ponen el bonete. Ah, sí. El prisionero, sí. Y está prisionero adentro. Sí, para que no miren ahí. Jack Murphy Walken. Hay mucho espía, hay mucho espía. Ese carro creo que no tiene cerradura. Es prisionero. Está en la calle. Es prisionero. ¿Tú te imaginas? Bueno, señoras y señores. Carlos Suzuki Rotary. Saludos. Un aplauso. Oye, siempre fiel oyente aquí de Revoluciones por Minuto. Bueno, recuerden que los números a llamar son 407-260-0000. Y yo quiero decir algo bien especial. Enviarle un saludito a mi hermana Sonia. Que anoche, pues, fuimos, me llevaron al Pío Pío. Oye. Niño, tú no estabas, pollito. Y no, este. No fue aquí. Fue al Pío Pío. Sí, así se llama el restaurante. ¿No ha ido allí? No, es riquísimo. Imagínate si se parece a mí. Está buenísimo. Pío Pío. Ok. Oye, el Pío Pío está en el 2500 del South Semoran Boulevard. Ok. Allí nuestro amigo Javier nos recibió con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Y me celebraron el cumpleaños adelantado. Así que muchas gracias a Sonia, a Edwin, a Javier y a todos sus amigos que corren bicicleta. Estuvieron allí varios amigos y celebraron el cumpleaños conmigo. Así es que muchas gracias por eso. Y muchísimas gracias al Pío Pío por todo lo que hicieron por nosotros y por el buen servicio que nos brinda el Pío Pío localizado en el 2500 de la South Semoran Boulevard. Muchas gracias. Tremendo. Pío Pío, ya te quitaron el nombre. Oye, Bombi, ¿qué tal si hablamos de Affordable Automotive Equipment? Ah, seguro que sí. Oye, si necesitas un pino, llámalos, llámalos. Affordable Automotive Equipment. No, un pino, máquina de enderezar goma, lineal goma, de freno, de disco, torneo, de todo, todo lo que necesite uno allí, allí lo tienen. Lo puedes llamar al 407-291-7554. Así mismo. ¡Eso es, tu hija! ¡Wow! Oye, qué rápido se adaptan. Es que aquí esto es pegajoso, mía. Mira la nena, mira la nena. Ok, claro que sí. ¿Cuántos de ustedes? Mimi, ¿tú tienes un perro? No. ¿Tú no tienes un perro? ¿Por qué? No, una perra, una perra, nada. Ok, that's my pet over there. A little turtle, nada. Ok, but I'm going to invite you, if you have a pet, call Rainbow Grooming, ok. Rainbow Grooming, recuerden, if you need, para todo el cuidado de tu perro o de tu gatito, ok. Llama a los expertos. Oye, y ahora nuestra amiga Leti se unió al team de Rainbow Grooming. Son dos. Ahora son dos en la calle, son móvil. Van a tu casa. Exactamente, van directamente a tu casa. Al taller. Llámalos ahora, van donde quiera. Sí, donde quiera. Donde quiera. Call at, this is the number, Mimi. 407-956-7466. Ok, llámalos ahora, 407-956-7466, Rainbow Grooming, los expertos en el cuidado de tu mascota. Así que, ya lo sabes. Mira a la niña, la ve, pollito, la ve, pollito. That is a cute dog. That's my baby. That's my baby, Lía. El mío no le pueden tomar fotos. Lía y Turrino. Ok, but Bambi have a pit bull. People, we can't take no pictures because he wanted to bite the camera. Yeah, he bite cameras. And he can't take no pictures. But he's good, he's a good guy. Sí, sí, me imagino. When I say kill, it's all over. ¿Qué tú crees, Hernandito? ¿A ti te iba a morder una mano? Yo tengo un Golden Retriever, el tengo yo. Golden Retriever. Ah, now we're talking. Now we're talking. Then we have, oh, nice. Let me have, put it right here. Miren, este es el de Nandito. Luis Felipe, ahí está el de Nandito. El Golden Retriever de Nandito. That's nice. Golden, el Golden. No, no. Eso es raro. Se fue. Este es el Golden, miente. Ahí está. Eso. Ahí está, ahí está. Así que Rainbow Grooming, ok, no nos dejes de llamar 407-956-7466. Ambiente familiar, buena gente, humilde. Pero ustedes no me han dicho nada. ¿Qué pasó más de coger pelo? No me han dicho nada. My new look. I was blonde. It's amazing. No. It's wonderful. No se le puede decir nada porque Luis nos puede. Y todo esto, todo esto, gracias a Gloria's Hair Salon. Pollito, mira el color, ¿qué me dices? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Yo espero que al público, al público le guste. Parece candiapo, candiapo, cuando pintaban los camaros y los... Y la corbeta, y la corbeta. Did you like my color? I love it. It's perfect. Ok, well, thank you to Gloria's Hair Salon. Mira, Gloria almost looks like me. Gloria, Gloria. Hello, Gloria. Ok, ella está localizada en el 9645 del East Colonial Drive. Llámalos ahora, ok, donde la salud, el equilibrio y el bienestar se ve en las paredes de Gloria's Hair Salon. Así que, patrocina Gloria's Hair Salon, donde ellos son expertos en manicure, pedicure, tintes, recortes, peinados y maquillaje. Para allá tiene que ir Pollito, míralo el pelito. Ok, Pollito necesita... Perdóname. No, perdóname, perdóname. Pollito necesita el tratamiento de oxigol y oxigenoterapia aquí al frente. Entonces, si yo necesito oxigol, te necesitas nitroso porque, verá... Lo mío, lo que corre por mis venas es nitro y el turbo encendido todo el tiempo. Super challenge. Yo tengo pelo, pasa que yo me lo corto. Mira, él tiene pelo, él tiene pelo. Él tiene pelo. Con la calor no se puede. Bueno, 1 y 34 de la tarde, chicos. Vamos a un corte comercial cuando aquí los chicos de los controles estén ready. Vamos a esperar por Luis Felipe y en cuanto me dé la orden, ahí vamos. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil, no hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, Meg Tech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111. 407-888-1111. O en la web mtifl.com. Meg Tech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti. Localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, la OIT, Meg Tech Institute. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport. Tu experto en gomas nuevas o usadas te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. El 3rd International Ride. El 3rd International Ride. Social Ride 30 miles and 50 miles. Controlled pace. There will be food, drinks, DJ, raffles, event t-shirt and showers. Join us to celebrate our 3rd International Ride in our local hometown. Please join us. El 3rd International Ride. Sunday, October 21st. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores. 1 y 37 de la tarde. Continuamos aquí con los duros de la fiebre, Revoluciones por Minuto. Ahora vamos a cambiar el nombre. Y tenemos aquí, presente en el día de hoy, su nombre es Mimi Stewart. She's from New York. Mimi, don't speak Spanish, but Mimi's going to tell me where are you from, Mimi? Exactly where are you from? I'm originally from Long Island, New York. Uh-huh. My family is Puerto Rican, though. Wow. Wait, 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 wait. Y no digo güey. Digo güey. Why you don't speak Spanish? My parents are watching right now. Papi, you don't speak Spanish. What happened? What happened? Well, my parents, my father's from Puerto Rico. Okay. What? Puerto Rico. Puerto Rico. And my mom is from Brooklyn, New York, but they're both Puerto Rican. The grandparents are from Puerto Rico, and they're the ones that are the originals that didn't speak English. They didn't speak English. Okay, but you know something, right? When it came to New York. You say, hay papito. Listen, no. Hay mamita. Yeah. You say, yeah. Spanglish is what we call it. Spanglish. And as I went into generation, generation, it just started getting less and less Spanish because of being in New York, born and raised. But, with that said, guys, my kids are in a dual language magnet program where they're speaking Spanish, French, and English because I want the, you know, the generation to continue. So I put them in the program. Fantastic. Yeah. So, I like that. It would be better than I. We have to continue the language, so we have to speak both of them. For the kids, we have to speak both of them. Because if they speak English, they stay with English. Yeah. So, Mimi, and tell me, what are you doing in New York and what are you doing right now? Because I know you are everywhere and I have your business cards around here. Yeah. And tell me, what do you do? Don't say where, but just tell me what you do. Well, I am an executive producer and radio personality at a friendly station here in Orlando. Right. And so, I've been doing this for maybe three to four years. I've been in podcasting Christian Station, which was only Spanish. I was the only one that spoke English. How come you don't get so confused? I don't know. I don't know. I am very grateful that the Hispanic community allowed me to be there and to give me so much welcoming arms. I'm telling you, I was nominated for a Bauli Award and a Sacron Peri Award for Best Radio Show. And they just like, they loved me, even though I'm Spanglish. But let me say. But you have the look. Only with the look, you're okay. Maybe just standing there, right? But I was interviewing the red carpet. They allowed me to be a host in a Hispanic-only environment. But I got to say, I got to say a big shout out to my Hispanic community because the love in the Hispanic world is the best love I've ever received. The love is real. No, it truly is. Even if I'm Spanglish, the fact is that they see an entrepreneurial woman and Hispanic trying to make it in there. The love. Even you, like, you guys reached out to me, showed me love, catered to me, brought me under the wings. Always. And in the, you know, more of the American culture, it's harsh. And it's hard. Especially Pollito. Yeah. What's his name? Pollito. Pollito. Right. Chicken. I know, why? Because he looks like a pollito. No, he doesn't. Pio, pio. No, no, no. Pio, pio, yeah. Bueno, Bombi, tú que traduces, ¿verdad que sí? Eh, ¿qué podemos hacer? This is amazing. And that's why I bring Mimi to the Radio RPM show today. Because we're going to see Mimi more often right here. And she's going to be at the car show, okay? And the 20th of October with me. And she will be hosting with me. Yeah. So that would be great. I met her at the Sacrum Peri Awards. And that was excellent. Yeah, it was such an honor. It was excellent. And thank you to La Princesa. Right. Que, pues, nos dio, ¿verdad? El, 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 el award también. Yeah, she allowed me to come in and do the Red Carpet to host, interview, everything. That was great. And Bombi was there, too. Yeah, estaba el Papa de Mark Anthony. Saludos. Este, J. Arborist, también Indy Flo. J. Arborist, este. Right, yeah. And I wanted to interview him, but he was like, no, camera, no. I remember that. I was like, I'm sorry. I know. Lo siento, lo siento. Es cierto, es cierto. El delante, todo. Y dijo, lo siento, lo siento. Bueno, thank you, Mimi, for being here with us. And this is not going to be the first time, okay? Thank you. We talk about racing. This is a racing show. And you're going to be more interactive with what I do, you know? I definitely want to be. I want to be involved. And, of course, you have to be from the 26th through the 28th at the Orlando Sport Camp Challenge. And you will see what is a Puerto Rican or Hispanic race. Oh, man. Okay. I can't wait. See, Mommy and Daddy, I'm in, I'm in. Well, my gente, continuamos aquí. Recuerden, este, Bombi, ¿qué tenemos por aquí, Bombi? Ah, Freak Out Car Show. Yeah, Freak Out Car and Bike Show. Exactamente, eso es el 20 de octubre. Luis Felipe nunca me dijo la, oh, si lo tenemos por ahí, en el 2202 West Tuff Island en Orlando. Hemos cambiado, ¿verdad? Hemos cambiado, ¿verdad? El venue, la dirección, es en otro lugar. So, es el Freak Out Car and Bike Show. Es el día 20 de octubre, cae sábados. Y estamos localizados ahora en el 2202 West Tuff Island en Orlando. Así es que, chicos, quedan todos invitados porque, y los invita Street Legal, los invita Alpiza, los invita Good To Go Wheels and Tires, Racing Scene Magazine y, por supuesto, Radio RPM, los invita a que se den cita en este magno evento, el 20 de octubre, en la localización nueva. Tenemos nueva localización en el 2202 West Tuff Island. Algo más, Bombi. Sí, toda esa gente que va a atender el evento en octubre, World Compact Challenge, recuerden tener su licencia, su auto al día, sus cinturones, porque cuando lleguen allí no verificaron que el cinturón está vencido o lo que sea, no lo van a dejar correr. So, traten de averiguar todo eso antes de que llegue el día, hacerlo más fácil para ellos. Por tu seguridad. Sí, sí, seguridad primero antes de todo, saber cómo es esto, porque imagínate, no se puede. Bueno, y quiero enviarles rapidito un saludito a Eric desde Texas, que nos está viendo. Texas in the House. Nos vemos pronto. Así es que, excelente, excelente. Así que nos ven en muchos lugares. Saluditos para la buena gente de Arruba, que nos está viendo también. Bien, saluditos a la buena gente de Puerto Rico. Ok, Reynaldo Nieves dice, excelente. Drag Racing Martínez, saludos. Rolito, saludos. Mi amor, saludos. Un saludo bien cordial para Ramón Coffey. Saludos, también dice. Arruba en la casa. Toda esta gente, muchísimas gracias. Ramón Coffey, saludos. Sintonizar revoluciones por minuto. Ok, pollito. Ahora, cuéntanos un poquito más de ese gran evento que va a suceder allá en Puerto Rico. Bueno, pues este evento es dedicado, como les dije, a Cartagena Racing, a Cromañón Racing y a Luis Córdoba, que son gente que no es que se hayan olvidado, es que, ¿qué otra palabra puedo yo decir? Pero yo no me voy a olvidar de ninguno de ellos, que mientras Dios me dé salud, todos los años voy a hacer un homenaje, un auto show a nombre de las personas que se han olvidado. Que pollito no se va a olvidar, porque son gente que se merecen todo esto, nena. Todos los años, mientras Dios me dé salud. Ah, se me des un aplauso. Saludito para Erick Vázquez y Bañez. Saludos a todos. Allá en Texas, en Texas. Erickito, nos vemos allá en Las Vegas. Anda, oye. Siempre Pollito está paseando. Always is going to Las Vegas. He traveled too much. Búfalo, Ohio. That's beautiful, though. Puerto Rico. I love to travel. Yeah. Tomorrow is that. Dice que si él muere mañana, if he died tomorrow, he went everywhere. Why not? Why not? Viajó todo el mundo primero, ¿verdad? Exacto. Yo me la inventé ahí, me la inventé, porque yo sé que él quería decir eso. No, yo siempre lo he dicho. ¿Tenemos alguna otra llamadita por ahí? Sí. Se fue. Se fue. Se fue. Bueno, pues, recuerden, vuelve a llamar, 407-260-0000. Steven Ferrer. Bombi, saludito para Steven. Saludos, saludos a toda esa gente que está ahí en sintonía en el Facebook. Oye, el 305, saludos para el 305 allá en Miami. Saludos. Eh, y buenas cosas, saluditos para, eh, Orlando. El Shrek, el Shrek, el Shrek con Blue, que vienen números diferentes, saludos a ellos. Exactamente. Mucho trabajo, mucho más. Saludos para toda esa gente que están ahí en sintonía con todos nosotros. José Flores, José Berros, Reinaldo Nieves. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Muchachos, y vean esto. Al difícil, Orange County National, Night Fire, November. Night of Fire. Night of Fire, ok. Night of Fire. Y eso sucede. Noviembre 3. El 2018 en Orlando, Spiegel, la noche de los Jets, Funny Car. The Night of Fire, señoras y señores. Noviembre 3. No te lo puedes perder. This is event, this event, you can miss the show. This is a Night of Fire. Luis, what did we see at the Night of Fire? A lot of flames. Chances are you will see the Orlando Speed World logo burn. Yeah. Right. They do that every year. Almost every year, it burns. The whole wall. The whole thing. Because they bring jets. Whoa. Yeah. Jet cars. Jet cars. There's a picture right there. I've never been to any of this. It's right there. It's right here. See the jet? Look at this. Yeah. Wow. This is amazing, guys. You need to be there or be square. There was a three jet semi truck. Right. And the guy told me, you better step back. So I jumped the fence and I almost got burned. Wow. Yeah. Last time, last time, I got burned. Really? My whole hand, my hair, get burned. En Salina, cuando los llevaron, quemaron todas las palmas. Y las palmas estaban casi a 400 pies de distancia. Y se fueron todas las palmas. ¿Por qué tú dices que quemaron las palmas? Y se quemaron las pavas. Ah, Naval. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Dime, te tiro al medio. Ay. Tíralo. Soy PNP. Sí. Ay, mamá. 1 y 48 de la tarde, señores. Ya se convirtió en política. Aquí no se puede. Ves. Iban bien, iban bien. Tiene aquí. Chocobolo, mira. Ajá. ¿Qué tenemos? Tiene Street Heat presented by Florida Street Scene. Ajá. Sábado, septiembre 29, 2018. 6 p.m., 12 a.m., Bradenton Motorsports Park. Bradenton, yeah. Quartamount Drag Racing. All cars and trucks and bikes are welcome. Ok. Street Heat. Digan presente. Salgan de la calle. Así es, así es. Y aquí tiene World Cup. Bueno, es la 1 y 49 de la tarde. Y como yo les dije la semana pasada, nosotros íbamos a discutir la pelea de Cotto. Digo, ¿qué de Cotto? De Canelo versus Triple G. Ajá. Porque tengo a Cotto en la mente. Ajá. Ok. Bueno. Bombi iba a quién? Triple G. ¿Qué? 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 Dijo Triple G. Yo dije que quién iba a ganar y cómo iba a ganar. Mira, ahora va a cambiar. No, no. Perdóname, Landito, ¿a quién tú ibas? Landito, dígame. Ahí va, Landito. No, 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 no. Yo siempre iba al ganador, siempre. Canelo Álvarez. Saludos para Canelo Álvarez. Es que no, pero Bombi sí dijo, Bombi sí dijo. Bombi sí dijo. Sí dijo que. Lo que iba a pasar. Ajá. Ay, dilo, dilo ahí, dilo ahí, dilo ahí, dilo ahí. No, pasó que el que salió empujando al otro peleador le iba a ganar y salió, salió. Tenemos una llamadita ahí. Canelo adelante. Vamos a tener la llamadita porque aquí, a lo mejor es Canelo. A lo mejor es Canelo. Ay, adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Este DJ Rajat habla el que nunca te hablaba. Ok. Yo soy amigo de Mimi. Mimi, ¿cómo estás? Ok. I'm good, thank you. Ok, we have a Rajat habla. You know who I am, Mimi. I'm Jay Rodriguez. I know. Jay Rodriguez aquí. Wow. Welcome, welcome to the show. Radio RPM in the house. ¿Cómo estás, Rajat habla? Bien, 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 bien. Bueno, este, quiero decirle que Mimi era una persona muy importante en las programaciones. Hicimos una, unos shows de comedia que ella fue la productora ejecutiva y por razones, pues, que ella tuvo que, pues, coger otro trabajito más cerca de su casa porque ella tiene familia. Ok. Y los viajes eran un poquito intenso, pues, tuvimos que separar un equipo que era algo increíble. You know, Mimi, you know, Mimi, really, really always put 100% on all projects that we did with some productions and, and, uh, Bohemia. And, uh, it is an honor to see how she has thrived. And, uh, I wish her the best of luck. Hey, I'll tell you what, Rajat habla. es interesante cómo la comunidad hispana ha disfrutado pero te digo lo que rajatabla ¿por qué ustedes no hacen algo y lo traen aquí a Revoluciones por Minuto? los invito vamos a hacer, me llamas vamos a hacer algo vamos a hacer algo tiene que ser una comedia pero una comedia de razon ¿qué piensas? una comedia de razon no hay problema, podemos hacerlo as a matter of fact, I do have to advise that Mimi and I will try to enter into negotiations so we can produce Bohemia 3 digo, Bohemia 4, I'm sorry Bohemia 4 this is something that we have to speak with Mimi because she is a very busy woman but Revoluciones por Minuto va a hacer la primera la primicia the first radio station that we're going to go to if Mimi and I strike a deal with Bohemia 4 that's what it is ok so we keep in touch with you ok and we're going to continue talking about Canelo ¿a quién tú ibas? Canelo o Tripoli? rapidito yo iba al otro yo iba al otro mi hija y perdiste bien merecido no, fíjate yo soy uno que ha puesto cuatro cuatro birras o unas alitas pero gracias a Dios yo no he puesto dinero ok, muy bien I'm not a gambling man muchas gracias mira, yo también iba al tuyo yo también iba al tuyo y se supone que si yo soy el campeón me tumbe para ganarme no, no, no eso no es así no, eso no es así bueno, ahí tenemos vamos a ver desde el principio porque Luis Felipe pero Revoluciones por Minuto ese programa es bien bueno y tengo que invitarme a mi nuevo programa Primito pronto hablamos de eso que hay chaitos a todo el mundo que está escuchando Revoluciones por Minuto DJ Rajat habla in the house bueno, señoras y señores ¿qué pasó ahí? pues mira fíjate que yo iba yo iba vamos a a ver las aseveraciones rapidito que tiene Bombi vamos Bombi yo dije que si este Triple G echa para adelante le pone la presión como siempre gana no lo hizo so Canelo usó la mente de él lo estaba atacando y ahí los jueces lo ven y va a ganar no puedo creer no puedo permitir tampoco que tanta gente que estaba viendo la pelea insultaran a Canelo lo insultaron y con eso señoras y señores no hacemos nada no hacemos nada teníamos muchísima gente donde yo estaba viendo la pelea y uno de ellos era Michael mi sobrino ok él iba a Triple G ok pero tenemos a su hermano Gustavo que él iba a Canelo y él le explica por qué gana por qué gana pues mira ganó simplemente porque Canelo le dio todo el tiempo punch al cuerpo de Triple G todo el tiempo iba al frente nunca echó para atrás y los jueces ven eso eso fue lo que lo vemos ahí eso fue lo que tú dijiste esa fue la estrategia de Canelo la estrategia de Canelo pero no había el Triple G 100% boxeador como mujer eso es otra cosa también que hay que hablar bueno este fue para mí la pelea del año la pelea del año porque me la gocé fueron mírenlo ahí ustedes lo pueden ver dos dos grandes campeones se fueron directamente hasta los 12 rounds ok y allí yo vi otra cosa yo vi que Canelo hizo lo imposible para ganarle a este gran señor y este es un gran campeón en el cual no quiso hablar con la prensa después de la pelea que tú crees de eso Nandito el que fue a Triple G señores le estuvo dando al cuerpo de Triple G lo pudo dominar y salirse con la victoria eso es un gran campeón Pacquiao Pacquiao él es bien estúpido perdóname Pacquiao estás viejo ya para ponerte ya con esto para pelear con Mayweather es bien inteligente para mí es una pelea bien estúpida millones millones de dólares para los dos Nandito ¿qué piensas? eso es lo que es dinero Pacquiao va a estar peleando hasta cuando esté con el andador ¿qué piensas de esa pelea? quiero decir él es cierto es sobre ching ching eso es lo que es sí a mí me llamaron como 15 mil o 20 mil veces para ver si peleaba con Canelo pero yo dije no va a estar cogiendo de 3 mil yo lo que dije fue que ganaba Canelo bueno mexicano al fin no puedo decir lo que dijo Canelo pero le dijo hola vámonos saludos yo iba a Canelo pero yo pensaba que Triple G iba a salir pero los jueces no vieron eso los jueces vieron que un Canelo aunque ustedes veían esos números que estaban a favor de Triple G y la gente no se puede dejar llevar esos números lo que él dice tuvo razón que como él fue campeón hay que hay que tumbar el campeón hay que tumbarlo pero los jueces pero también también se puede ver que en la primera pelea Canelo siempre estaba para atrás y en la segunda pelea Canelo siempre estaba para adelante siempre eso se puede ver eso también es correcto no mata y también para los que no saben un poquito de boxeo cuando están viendo la pelea que ven los numeritos de la pantalla eso es no te dejes de bailar eso no es letterman letterman card cuando vengo mira este ganó y nos lo dijeron no se deben llevar por eso eso es tenemos una llamadita vamos a tomarla adelante estás en el aire hello buenas tardes buenas tardes dígame para opinar el encuentro de la pelea todo tiene que ver con dinero es correcto ahí se llevaron 45 millones en realidad quien ganó la pelea fue Trito y G pero tiene que buscar una tercera pelea para poder traer más dinero y más fanaticada que ya viene a ser la tercera parte gloria a Dios pero en realidad si podamos ver por puntos Trito y G fue quien le ganó la pelea yo la tengo grabada mira lo estaba viendo ahí la vemos ahí ok pero mira aquí dice Ismael Otero Junior dice Triple G le abarrató el guante a Canelo con la cara Triple G peleó más con la cara que con los puños el hombre el hombre está diciendo que el Triple G no peleó en otras palabras eso lo dice Ismael Otero el que conoce al Triple G él sigue para adelante dejándote como una máquina yo respeto respeto lo que tuviste porque yo respeto las opiniones de todo el mundo y yo definitivamente si eso fue lo que usted vio es fine pero nosotros no nos podemos llevar porque a lo último Canelo le dio tanto al cuerpo del Triple G y eso lo vieron los jueces los jueces correcto ahora el Triple G puso en malas condiciones a Canelo en dos ocasiones el problema que él tuvo fue que no fue para encima es correcto eso es otra de las cosas ahora yo para haber dado la pelea así lo hubiera dado otra vez empate sinceramente también si yo pensé también que iba a ser empate y te lo dejo saber te lo juro que yo pensé que iba a ser empate bueno señoras y señores muchísimas gracias por su opinión muchas gracias ok muchas gracias ya no queda tiempo para más una y cincuenta y nueve de la tarde Wes Olivo dice mi show favorito de los sábados porque porque aquí tenemos de todo oye y lo dejo con este dice el mundo está lleno de expertos con cero experiencia con esto lo dejo para la próxima semana señoras y señores Pepe Loco muchas gracias Pepe Loco felicidades felicidades a Pepe lo tenemos para la próxima semana el Pepe Loco vamos a hablar de Pepe Loco muchas gracias y los dejo con esto para ser bruto no hay que ir a la escuela exactamente y si la lengua no te da cómprate otra thank you thank you ok thank you Nandito see you next week get real close get real close así me voy a bailar con mi papillo get real close get real close que si baila yo me pongo saletito get real close 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 Gracias.